No, en mi casa no programo nada porque no tengo la forma, no tengo los dispositivos para programar. Miro videos así de gente programando y me gusta un montón. La verdad es que yo soy muy mala con la tecnología. Me gusta armar cosas. Uso mucho la tecnología, tengo la Compulser, la Play y estoy constantemente usando las tres cosas. Estoy con muchas expectativas. Nos mostraron los materiales más o menos que íbamos a utilizar. Estoy ansioso la verdad, pero no sé qué puede llegar a ver, estoy muy entusiasmado. Hoy compartir nos invitó al Maker Lab para hacer unos desafíos con los chicos y ver todo lo que estuvieron aprendiendo en el año. El desafío está bien escrito ahí en la hoja que tienen y con ese desafío ustedes van a, todo el grupo, van a tener que cumplir las tres cosas que piden. Así que nada, se ponen a trabajar chicos. Si nosotros queremos que los chicos aprendan a pensar de otra forma, que nuestra escuela es lo que está fomentando desde hace muchísimo tiempo, teníamos que cambiar la forma de trabajar. Y con el Aula Maker, bueno, todo cambió radicalmente. Es como el paradigma completamente nuevo, todo nuevo. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajan los chicos? Es una necesidad trabajar esto de proyectos y es una necesidad el trabajar interdisciplinariamente. Pero no se puede hacer si uno no tiene los elementos que faciliten esto. Ahora, a través del Maker Lab, las facilidades son mucho mayores. Los tipos de conexiones para trabajar con los robots son mucho más sencillas. O sea, no hay que trabajar tanto cablerío y se puede trabajar más en el contenido explícito de para qué sirve cada componente y que los chicos digan, ah, si yo conecto este componente con esto y lo hago así y agarro en la programación y muevo este bloquecito y el otro, puedo armar un robot que se mueva. En general, lo que vemos es como muchas más ganas de hacer. Y como no a todos les gusta lo mismo, en el grupo se puede dividir la tarea. O sea, bueno, uno va a pintar, el otro cortará, el otro va a programar. Esta es la parte donde también uno se tiene que animar a dejar que hagan, que hagan justamente. La cultura Maker es como, te abre la cabeza y decís, bueno, tenés que cambiar. Yo elegí el robot, aunque para mí sea más difícil porque me gusta tener unos desafíos y hacer las cosas que me cuestan. Divivimos los trabajos y como no sabíamos usar mucho las dos lo demás, dijimos que la pista no se había gustado y decidimos hacer esto. Ellos están haciendo la rampa, yo estoy armando el embot y ellas están con los little bits. La verdad, la estoy pasando re bien, me parece que es un proyecto muy lindo. A mí lo que más me gusta de estas clases es poder programar y trabajar con los little bits y con los embos. La experiencia la verdad estuvo buenísima, la pasé re bien. Me gustó mucho trabajar en equipo con una compañera mía, pero además con chicos que nunca había visto. Y estuve haciendo un robot impresionante con ruedas que se subió a una rampa, tenía sensores de líneas. Hoy aprendí que cinco mentes piensan mejor que uno, ya que cuando tuve dificultades en el trabajo, mi equipo estuvo para poder ayudarme. Quiero que mis alumnos aprendan pero divirtiéndose, haciendo lo que más les gusta. Gracias.